Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con el evento del Spring Cleaning que ojo tenemos nueva información como ustedes saben el día de hoy llegó un correo en el que nos mencionaba que el día viernes 26 de abril va a dar con inicio este evento y pues como ustedes pueden ver tal vez ahorita ustedes estén viendo el video no tiene mucho inicio este calendario que les digo chavos les recomiendo entren diariamente porque porque en este calendario vamos a recibir pulis que esto los vamos a poder canjear por ofertas que van a salir en el juego ok entonces en este calendario nosotros vamos a tener disponibles hasta 100 mil son 100 mil en estos próximos 7 días que vamos a poder conseguir esto es completamente gratis y ahora pasemos a la información que nos reveló kabam hace unos cuantos minutos que de hecho ustedes pueden ver justamente aquí que vamos a recibir 100 mil pulis por el calendario que ustedes acaban de ver que ya les enseñe el día 26 de abril nos van a dar un regalo que supongo va a tener dentro lo que son 40 mil pulis o sea 40 mil más no sabemos si vamos a recibir algo extra aparte de eso después el día 28 va a salir objetivos diarios a partir del 28 hasta el día 3 de mayo en el que vamos a poder conseguir un total de 280 mil pulis ok después va a haber un evento solitario a partir del día 26 de abril ojo todas estas son las fechas en el que vamos a poder conseguir hasta 4 y 420 mil pulis no sabemos realmente cuáles son los objetivos todavía ni tanto de los de los que van a iniciar 28 de abril como el día 26 de abril y también vamos a tener otro más de 60 mil pulis que va a decir que debes de registrarte en el market o sea en la tienda web que ustedes posiblemente ya conocen el día 26 de abril va a estar esto disponible y nos van a entregar 60 mil pulis más entonces todo esto sumado amigos nos da un total de 800 900 mil ok 6 7 8 9 si 900 mil como no como lo dice arriba yo me puse a contar y aquí lo decía arriba 900 mil pulis que nos va a servir para comprar ofertas dentro de la tienda del y aquí es donde comenzamos a ver las ofertas ok y dejaron aquí para que ustedes vean en total pues prácticamente ya para que sepamos cuáles van a ser las ofertas que van a venir en la tienda y si se fijan bien todo esto está dividido son son como de hecho aquí está dividido la primera oferta valer 650 mil que nos va a dar una gema genérica de 6 un rango 4 50 50 piedras singulares les digo son las ofertas más bajitas que por lo general siempre en todos los años del sprint cleaning cabán te llega a regalar por lo menos una oferta ok entonces vamos a la oferta de abajo la oferta de abajo que va a ser la número 2 y esas son ofertas que van a aparecerles a partir de caballero y para abajo lo que los que sean título de caballero para abajo van a recibir estas ofertas van a poder acceder a ellas y vean la segunda oferta vale 900 mil que pues son prácticamente todos los pulis que vamos a poder conseguir a lo largo de este evento entonces prácticamente en este evento lo que nos va a dar cabán gratis es una gema de rango 4 a rango 5 genérica y un cristal del abismo de leyendas de seis estrellas entonces eso es lo que prácticamente nos van a dar en el evento todos van a poder conseguir esto obviamente que tenga que sean caballeros o menos para abajo entonces la verdad un rango 5 regalado nada más para hacer las misiones individuales y conectarte diario está muy bien entonces viene más ofertas ok vienen más ofertas en la siguiente imagen vamos a ver que va a haber otra 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 oferta y esto ya accede a todos los que tengan el título de paragon y rompe tronos ok todos los que sean para bonito rompe tronos van a poder conseguir estas ofertas también van a tener acceso la primera oferta va a costar 675 mil pulis nos va a dar un cristal de siete estrellas y 15 cristales paragon de esos que valen 200 runas en caso de que quieras comprar esta o o todos los que son paragon o tron breaker nos van a dar un alfa de 4 y un rango 2 de siete estrellas por 900 mil o sea que si tú eres paragon o rompe tronos vas a tener acceso a esta oferta gratis amigos no vas a tener que gastar absolutamente nada entonces eso está increíble y obviamente tú vas tú no sé eres paragon pero si quieres esta oferta pues adelante pero créanme que si yo fuera ustedes me iría por esta oferta de 900 mil y aparte también tenemos otra ok otra que esta es exclusivo para los valientes chavos ok dos valientes vamos a poder conseguir estas ofertas ok vamos a ya sea que podemos elegir en la primera oferta que va a ser de 825 mil pulis un rango 5 o un rango 2 de 7 estrellas bueno o sea ambos o la siguiente oferta 2 catalizadores de 4 y la mitad de un titán o sea 10 mil esquerdas de titán va a costar 900 mil todo esto va a ser gratis ojo gratis pero solamente vas a poder comprar una oferta entonces si tú eres valiente como yo muy seguramente yo me voy a comprar esta oferta sin gastar absolutamente nada ahora bien creo que esta es la última si ahora bien amigos aquí es donde viene un poco de que no revelaron toda la información porque y esto se debe a que aquí prácticamente nos dice que cómo vas a poder acceder a 900 mil pulis gratis y si se fijan bien que dependiendo de la categoría en la que tú te encuentres ya sea valiente como ustedes pueden ver en la parte de aquí abajo valiente vas a poder comprar estas cualquiera de estas dos ofertas no vas a tener acceso a las dos entonces si eres paragon o tron breaker a estas y caballero y abajo a estas también entonces si todos los que somos valientes estoy seguro que vamos a tener acceso a todas estas ofertas entonces en donde es lo que viene un poco lo lo que lo lo hace un poco interesante que no sabemos qué más vas a poder conseguir en en las ofertas de odines porque ojo amigos les aclaro este evento está hecho está basado prácticamente en un evento pay to win ok lo único en lo que la gente que no suele gastar dinero puede tener acceso es una sola oferta pero déjenme decirles chavos que la oferta que vamos a tener a acceso nosotros bueno me incluyo porque no voy a comprar yo pero pues ustedes ya saben un poco mala historia bueno por 900 mil pulis que van a ser conseguidos completamente gratis vamos a tener acceso a dos alfas wow no sé si esto va a estar restringido y vamos a tener que comprar la primera oferta para poder y comprar la segunda eso todavía no sabemos no nos revelaron ninguna información de eso y habrá que esperar porque porque tampoco sabemos qué es lo que te va a dar la compra de odines o la compra desde la tienda web el sí o sí nos van a dar pulis eso siempre ha estado en este año van a ser pulis el año pasado fueron doblones en esta ocasión el currency que vamos a conseguir son pulis entonces no sabemos cuánto va a ser la cantidad que vamos a recibir en total por lo general puedes llegar a recibir hasta cuatro millones cinco millones si llegas a comprar toda la tienda entonces no sé si estas van a ser las únicas ofertas que van a estar disponibles en la tienda o aparte de estas estas son las dos primeras puede y ojo esto podría ser una teoría yo estoy un poco de teoría de que estas pueden ser las dos ofertas iniciales de los valientes puede que hayan dos ofertas más o tres ofertas más en la que los valientes tienen acceso pero ojo no solamente los valientes sino los paragon y trump breaker ok entonces podrán ser estas las únicas seis ofertas que van a aparecer en general en toda la tienda no creo la verdad la verdad no creo yo digo que por lo menos nos están ocultando seis ofertas en total tal vez dos más para valientes dos más para paragon y trump breaker y dos más para caballeros y para abajo ok entonces yo creo que van a ser en total unas 12 ofertas que tú vas a poder gastar pero obviamente para los que no tengan pensado gastar ningún pool perdón ningún ningún nada de dinero pues la mejor solución para ustedes va a ser comprar los dos alfas y la mitad de un cristal titán que les va a costar 900 mil pero habrá que ver si realmente vamos a tener acceso directo a esta oferta o se tendría que comprar primero una como suele ser en algunos eventos entonces qué opinan ustedes amigos los voy a estar leyendo en los comentarios esta información creo que es primera vez que realmente hacen esta que revelan este tipo de información antes de no me esperaba que revelaran todo esto este día realmente yo pensé que toda esta información nos iba a caer de bomba hasta el día viernes pero parece ser que vienen cosas interesantes entonces vamos a ver qué es lo que viene amigos los voy a estar leyendo como les mencioné nuevamente y ya saben que si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye